Música Quise encontrar lo más bello de ti en un pacto de amor Una vieja canción romántica Prendidos velas la música suena La luna de octubre se encontraba llena Y mágica Directo a tu corazón Lancé un paz y amor Maté tu indecisión Armado de una ilusión Vencí aquel temor Que a mí tanto hirió Con pan en dos copas, en diez rosas rojas La delicatoria que expresa que mi corazón te ama En tu mano un anillo que hace en contraste El brillo amarillo con tus manos suaves Manos te hagas Directo a tu corazón Lancé bombas de amor Maté tu indecisión Armado de una ilusión Vencí aquel temor Que a mí tanto hirió Quisiera decirte lo que siento Al mirar lo que te quiero Hasta morir Mira como ahora estoy sufriendo Cada vez que yo te miro Yo pienso en ti Te quiero, te amo No quiero perder tu amor Porque mi vida se irá muriendo de amor Oh, 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 oh Música Venga vamos a bailar, este ritmo es inigual, venga vamos a bailar, este ritmo es inigual, la fotorra aquí, la fotorra acá, vamos a bailar, vamos a gozar, la fotorra aquí, la fotorra acá, este es el baile de la fotorra acá. Música Venga vamos a bailar, este ritmo es inigual, venga vamos a bailar, este ritmo es inigual, la fotorra aquí, la fotorra acá, vamos a bailar, vamos a gozar, la fotorra aquí, la fotorra acá, este es el baile de la fotorra acá. Música En mi retrato y este anillito de tres piedritas por el que me voy Música Música Es un regalo que yo te traigo para que sepas que te amo yo Música 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 Las despedidas siempre son tristes, siempre hay abrazo y acto y dolor Música Pero el destino marca el camino de nuestras vidas, no hay salvación Música 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 Por eso vete, no quiero mirarte, ni quiero escucharte, ni quieras tocarme, hoy yo te he olvidado, por eso te digo, te vas de mi lado, no quiero contigo, por eso vete, con tu nuevo cariño. Música 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 Mi corazón sufrió, se quedó perdiendo en el aviso del amor, si hoy la recuerdo yo con él, no quiero contigo. Música 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 Música